¿De casa? ¿De los rostros a mi vieja, eh? Y bueno, pues hoy vamos a poner algo de la música como... Y solo vamos a poner la música a... 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 Felicidades! 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 para que quede el progreso la pisa o la cosa donde se baile segundo de la persona caballos de ti creyendo con un amigo rayamos todos los días y creyendo coca y cristal ya la pusimos ahorita va a pasar la razón que lo hacemos ande ve vaya rey a donde quiera en una taza en el abajo échenle a los cubos compadre sáquenle las chelas vamos a fumar un toque de marihuana ande ve somos locos pero locos toda la banda de la unión para mi compadre en tu casa para los famosísimos a la juventud para la juventud si no quiero vamos a los locos que mande a mi compadre que cumple esta noche mi compadre toda la banda de la unión yo me digo soy caballos de la unión y otra hay un perico y una de ellas sacó una pipa la unión y otra la unión y otra y otra y una de ellas y otra y otra y otra la unión y otra y otra la unión Dios no lloró para tomar Tiene que con su dolar Estuprite y pases a la red de la roda ¡Aquí, cabrosos, chavos, cabrosos! ¡Aquí, cabros, cabros, cabros! ¡Aquí, cabros, cabros, cabros! ¡Aquí, cabros, cabros, cabros! El día de hoy 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 El día de hoy